Yo tengo 20 años, estoy buscando empleo, ya que me gustaría, no sé, ya he estudiado, tengo los estudios que quiero y quiero que este año trabajar y tener mis ahorros y mi dinero. Pues, ¿pones aquí una firma, por favor? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Hasta luego. He decidido venir a la feria de empleo, ya que opino que es una gran oportunidad para las personas que están desempleadas o en busca de algún trabajo, pues para presentarse cara a cara hacia las empresas. Y ya que es una forma en la cual ya te conocen y puedes entregar este currículum y hablar de ti misma. No solamente entregarlo online o por un correo sin que te conozcan. La verdad que no sabía dónde guiarme de todo y me guió un familiar mío, me dijo, ve ahí, que ahí ayudan. Y hacen todo lo posible para levantarte con ellos y progresar. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo es tu nombre, mi vida? Lubna. Yo soy Jesús. Encantada. Y a mi compañera Paola. Y que también lo podrás dejar a través de este código QR. De acuerdo. Porque esto les llega directamente a nuestras compistas de ocultamiento. Pero así, tu último me lo quedo yo. Aquí tienes este. Me ha gustado mucho, tiene que irnos a empezar. Presentarme a Voyshop fue... Fue nerviosa, la verdad, pero es una empresa que me gustan sus ideales. Está bien y, no sé, espero en un futuro trabajar para ellos. La feria de empleo para nosotros es un hito muy importante en el año, ¿no? Porque es una manera de mostrar en un solo día y de una sola vez muchas de las cosas que hacemos a lo largo de todo el año, ¿no? Es un momento de celebración para todos en el que, bueno, pues tenemos el gusto de contar con un montón de empresas que se incorporan y que vienen a ofrecer sus vacantes, a conocer a los participantes en persona, ¿no? Habitualmente los conocen a través de procesos de selección, pero aquí van a conocer a más de mil participantes que, bueno, que pueden formar parte de sus plantillas en el futuro. Además, también ponemos en marcha diversos talleres, ¿no? Similares a los que podemos estar haciendo en el día a día, en la cotidianidad, pero, bueno, pues un poquito más especiales, ¿no? Le damos un tono un poquito más espectacular. Y luego, yo creo que lo más importante de este año es que celebramos las primeras jornadas para profesionales en las cuales vamos a abordar temáticas de interés tanto para los participantes como para las personas que acompañamos, ¿no? A los que lo tienen más difícil. Y, bueno, pues contando con expertos que nos van a ir un poco esclareciendo el contexto en el que estamos laboral y cuál es el que viene en el futuro. Estoy muy emocionada que me hayan elegido y que me han dado una oportunidad poder trabajar en una empresa y que voy a demostrar todo lo que sé para que se sientan orgullosos de mí y vea que tengo mucha capacidad para aprender y hacer cualquier cosa que me pidan. Pues la verdad es que tengo que agradecerle mucho porque gracias a él he encontrado este trabajo. Si estoy aquí, pues se lo debo a él y que voy a trabajar para demostrarle que soy capaz de hacerlo. La Acudía a la Feria de Empleo, bueno, para nosotros es una buena plataforma para que la gente nos conozca y que se anime a trabajar con nosotros. Al final, bueno, somos, ya te digo, un puesto de trabajo accesible en el que no buscamos una experiencia laboral determinada porque nosotros formamos a la gente. Entonces, ya te digo, buscamos simplemente actitud y ganas. Tenemos unas 200 vacantes, para que te haga una idea. Entonces, yo por mí, todas las personas que pasen por aquí, si obviamente reúnen ciertos requisitos ya de disponibilidad y demás, yo estaría encantado de darle empleo a todo el mundo. Bueno, que las empresas han llevado muchos candidatos y candidatas para que sus empresas entren a formar parte de esas plantillas, que esas personas hayan conseguido cambiar sus vidas porque hayan encontrado un empleo y salgan de aquí con una sonrisa. Y sobre todo, que el papel que tiene la Cruz Roja de atender a las personas más vulnerables consiga, digamos, de alguna manera que salgan de esa vulnerabilidad y tengan una calidad de vida como la mía y como la tuya. Área de Empleo Cruz Roja. Plan 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 de Empleo Cruz Roja.